Luna salvaje Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De esta historia de amor Luna salvaje Dame la llave Para abrir las puertas de este... Exactamente. Casi nada. Fue... Fue como un flash, como una película en cámara lenta. Leticia cayendo. Ahora, ¿esto pasó realmente o es producto de mi imaginación? Lamentablemente es verdad. Ah, ¿y... ¿Y cómo fue Trené? En una cena, un accidente tonto. ¿Y ella se lastimó o qué? Bueno, ella quedó muy mal. Estuvo postrada varios meses en silla de rueda. Después se recuperó y no le quedaron secuelas. ¿Y cuánto tiempo hace que pasó todo esto? Hace bastante. Gonzalito todavía no estaba y ustedes... ¿Qué? Bueno, ustedes estaban en un momento de... Una crisis de pareja, pero sin importancia. ¿Y yo cómo reaccioné frente a todo esto? No, vos la cuidaste con muchísimo amor. No te separaste de ella ni un minuto. Y te las arreglabas para llevarla en brazos al cuarto todos los días. Yo voy. Sí. ¿Dónde está Leticia? Ah, Roberto. Sí. Leticia está en su habitación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno... ¿Qué querés que te cuente? Porque era que mi mamá no me quería. No. No digas eso. Eso no es cierto. Siempre prefirió a Paula, ¿no? Pero no, mi vida. Eso es una barbaridad lo que decís. Delfina quería muchísimo a las dos. Bueno, las dos eran muy diferentes. Vos eras más traviesa. ¿Qué? ¿Querés que te diga una cosa? No se lo vas a decir a tu hermana, ¿no? Vos eras la preferida. Claro, Paulita siempre fue más. Más callada, más obediente. En cambio, vos tenías muy polvorita, muy pispireta. Delfina, Delfina se derretía con vos. Te quería muchísimo. ¿Vos estuviste en el parto cuando yo nací? Por supuesto, mi amor. ¿Cómo me iba a perder ese momento tan maravilloso? Además, Delfina no me hubiera perdonado que yo me quedara afuera. Aquí está el doctor Pesci. Trata de dormir, bebé. Y crece despacito. Los grandes sufren mucho, ¿sabes? Lo que daría para que puedas vivir en paz. Sin conocer las tristezas de este mundo. Si yo pudiera aliviarte ese dolor. Tu mamá se va a poner bien. No te preocupes. ¿Y quién te dice? Tal vez se dé cuenta de lo mal que le está haciendo a tu papá. ¿Todavía no se ha dormido? Está en eso. Tenés teléfono. ¿Para mí? Es Juan. Quiere hablar con vos. Dice que es muy urgente. ¿Me dejas sola? Sí, claro. ¿Qué querés? Esa manera de saludarme. ¿Estás loco, Juan? Epa, qué modal, ¿eh? Quiero saber cómo está la señora. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cómo está ella o solo querés saber si dijo lo que hiciste? Eso es lo que menos me preocupa. De ti se no va a hablar ni acusarme de nada. La morocha sabe bien lo que le conviene. ¿De qué tenés miedo? ¿De que ella no sepa bien qué es lo que le conviene y hable? María, decime qué pasó. Le subió la fiebre y se desmayó. Ahora la está viendo el médico. No sé cómo pudiste hacer semejante cosa, Juan. ¿Por qué fiebre ni fiebre? Es a lo que tiene que no se puede bancarse, hija de una sirvienta. Lo mejor que podés hacer es no volver a poner un pie en esta casa. Tenés razón. Pero ponme los dos. No me pienso ir de esa casa sin vos. Te lo digo por tu bien. No vuelvas a... Hola. Hola. Creo que en esta casa te van a abrir las mismísimas puertas del infierno. Hola. Hola.